Y en otras informaciones, en un histórico 5,8% fue cifrado el desempleo en la comuna de San Antonio. Esto de acuerdo al índice estadístico entregado el día viernes por el Instituto Nacional de Estadísticas INE. Entre tanto, a nivel provincial, las cifras son aún más mejores, ya que el número de personas cesantes nuevamente disminuyó en 0,5 puntos, alcanzando un 4,5% de desempleados. Ambas cifras, además, están por debajo de la media nacional, que alcanzó un 6,4% del promedio regional, que llegó también al 6,5%. Se trata, sin duda, de una de las mejores noticias en materia de empleo en, a lo menos, la última década. Tanto la comuna como la provincia de San Antonio han logrado reducir de manera constante en los últimos tres trimestres la cantidad de personas sin una fuente laboral. De acuerdo a la encuesta trimestral entregada este viernes por el Instituto Nacional de Estadísticas, que concibiera los meses de marzo, abril y mayo de 2013, San Antonio, a nivel de comuna, redujo la cifra de personas sin trabajo de un 6,6% a un 5,8%. En esta baja de casi un punto porcentual, incidieron la activación económica en el área de la construcción, en donde la mano de obra del sector se ha visto fortalecida. A esto se suma la apertura de nuevos locales comerciales y el incremento sostenido de la oferta turística, que atrae a centenares de personas que, por la distancia, prefieren disfrutar de un fin de semana en la comuna Puerto. El 5,8% de desempleados en la ciudad Puerto cobra más relevancia cuando ésta se ubica por debajo del promedio nacional, en nada menos que 0,6 puntos porcentuales. En relación a la estadística provincial, el desempleo nuevamente tuvo una importante reducción respecto del trimestre anterior, alcanzando un destacado 4,5%, convirtiéndose en una de las más bajas de la historia y que la sitúa en la región de Valparaíso, como la provincia con menor cesantía y distanciándose de la media de desempleados nacional en la no despreciable cifra de 2,1%.